Hola a todos, quiero hablarles de un lugar que me enamora y ustedes lo saben que es el Amazonas y en esta época, en enero, se incrementan las quemas y la deforestación y está atentando contra la vida del Amazonas si el Amazonas se muere, se muere el planeta el Amazonas es un ecosistema importantísimo sino indispensable para la vida de todos tenemos que preservar su fauna, su flora sus aguas, sus ríos y quiero invitarlos a que ustedes estén informados que a todos apoyemos al Amazonas y lo pueden hacer informándose siguiendo diferentes organizaciones que protegen al Amazonas no eforestemos ni quememos más el Amazonas conmigo Gracias.